Vamos al partido de fondo, al partido de fondo señores, porque estará más que interesante, permítame, porque se viene el cuadro de Piet Mor, ¿verdad? Versus Huracán. Atentos a lo que va a ser este compromiso, el segundo de fondo, el de fondo, para esta Superliga Mater Banco del Pacífico, tu banco, banco. Señor Macías, esperando lo que va a ser este encuentro, yo creo que si el primero fue con las expectativas altas, este también. Eso le iba a decir, dejó una vara bastante alta en cuanto a presentación, sobre todo en cuanto a la forma en que se jugó, de un lado, sobre todo lo del Santos, la propuesta del Santos fue bastante vistosa, fue bastante precisa, y lo rescatábamos así, tanto así que el triunfo se lo llevó en la mañana y tarde del día de hoy. El New Pee, por el otro lado, tendrá que seguir trabajando, tendrá que seguir acoplándose, no sé si le falta tal vez más tiempo de entrenamiento, y ya estamos listos para lo que será el enfrentamiento entre el Piet Mor, Fútbol Club Piet Mor FC, y el conjunto de Huracán. El conjunto de Huracán también presente en la edición pasada, fue uno de los protagonistas también en la edición pasada, y vamos a ver cuál es la propuesta del día de hoy. A ver, y cómo también se va a manejar con el tema de los uniformes, ¿no? El tema de los uniformes, porque puede existir confusión no solo para nosotros, no solo para la gente que ya está enganchada con UCSG de televisión, sino para el propio cuerpo arbitral, para el cuerpo arbitral también, y cómo determinaría allí quién cambia de color, quién pondría una diferencia en su vestimenta en cuanto a la parte de color se refiere. ¡Bien, señores! ¡Listo! ¡Actitud! Hoy lo que queremos es mucha actitud. ¿Quiere actitud hoy, señor Macías? Sí, señor, ya la tenemos. Sí, señor. Señor Gaon, ¿usted quiere actitud el día de hoy? Eso, muy bien. Pulgar arriba. Muy bien, pulgar arriba, la gente está con actitud el día de hoy. Se viene Piet Mor. ¿Quién es nombre de banda de rock esto? ¡Piet Mor! ¡Piet Mor! Mor, sería bueno saber o conocer, Doménica, el significado, ¿no? Imagino que es una mezcla de palabras. Piet termina en D, Mor, doble R, fútbol club. Allí el trabajo para Dom en cualquier momento. De todas maneras, ya estamos por iniciar, ya los árbitros también están incorporándose hacia el centro del terreno del juego. Luego, vamos a ver también el tema de la distinción, ¿no? Hace un momento lo rescataba y yo creo que ahí están haciendo el trabajo de la parte de la organización para poder determinar algún tipo de distinción, algo que los distinga. Los dos equipos los vemos vestidos de blanco, a uno lo vemos con, por ahí, alguna que otra raya de color celeste, ¿no? Si no me equivoco, señor Kaiser Mosquero, usted que tiene buen ojo. Sí, señor, a ver, si lo están hablando, me imagino. Lo están hablando, ¿no? Lo están hablando por el tema de la indumentaria con la vestimenta, como acabas de decirlo. Lo que me sí me preocupa es que hasta el momento, hasta el momento le digo, cómo se van a organizar. Ajá. Eso me preocupa más. Exactamente. Entonces, a la espera de eso, los jueces ya están en el terreno del juego, ya dieron la orden para que se inicie. La cuestión es cómo nos vamos a manejar, ya lo vamos, o ya están en tema de solución, incluso hasta la propia Doménica está por ahí metiendo mano, metiendo mano a la organización y vale decirlo. Usted lo disfruta a través de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, a través... Doménica, me escucha. Información tiene lo que está ocurriendo, en parte baja, porque lo vi también conversando con jugadores y también con los organizadores del evento. Doménica, la escucho. Así es, estábamos resolviendo el tema de los uniformes. El equipo que va a utilizar los chalecos es el equipo de Huracán. El cuadro de Huracán va a utilizar los chalecos color naranja para poder así diferenciar los diferentes equipos, debido a que los dos, de que ambos equipos, ambos cuadros son de una camiseta blanca, perdón. Doménica, una más, una más para usted. Si puede preguntar por qué el nombre Piet Moore, o nos pueden contar cómo surgió, sería interesante, este equipo es nuevo aquí en esta Superliga Mateo. Ya, perfecto. Déjenme ir a preguntar, entonces. Perfecto, gracias. Gracias, Domén. Ahí está Doménica Rodríguez. Entonces, los cambios, como lo hemos manifestado, señor Macías, Huracán, que está de blanco con unas rayas celestes, mientras que Piet Moore es blanco con una bandera, lo digo así, con una raya. Sí, franjas. Franjas como la que tiene River Plate. Sí, muy parecido, ¿verdad? De color rojo con negro. Y, por cierto, lo que se viene mañana estará tremendo. Sí sabe que se viene mañana, ¿no? ¿Qué se viene mañana? Dígalo usted. ¿Qué va a haber? Hay súper, súper... Súper clásico. Súper clásico. Súper clásico de Argentina, señor. Súper clásico de Argentina y qué expectativas que hay por, si encuentran primero en Copa, perdón, en Liga Argentina y luego se encuentran nada más y nada menos que en semifinales de Copa Libertadores. Ahora, le digo una cosa, eso de allí no borra la final, ¿no? No. Eso de allí no borra la final de Copa Libertadores. No, 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 no. Puede ganar los dos partidos, pero de allí es complicado poderse sacar ese clavo. Tanto así que lo estamos conversando y es válido por la cercanía que tiene, eso Marcelo Gallardo le ha quitado la cabeza a sus gores y se lo ha manifestado. Si llegamos a perder un partido por el torneo, puede ocurrir. Incluso por la Copa puede ocurrir, pero lo que pasó en Madrid nadie lo va a superar. Nadie lo va a superar, es complicadísimo. Tampoco se puede ir con esa mentalidad que ya lo ha conseguido todo. Seguir en la competición internacional, están en semifinales. Dejarlo abajo, dejarlo atrás, creo que es la premisa, pero lógicamente no es comparable. Que hablaba sobre qué viene luego ya de haber alcanzado todo el éxito, ¿no? Bueno, claro, está que el equipo de Gallardo no ha encontrado un título mundial, o sea, el mejor club, ¿no? El ganar el mundial de clubes, pero ganar tantos títulos en el tiempo que lleva es sorprendente. Correcto, señores, nosotros ya estamos por iniciar este compromiso entre el conjunto de Piet Mor, tarea para Doménica Rodríguez, ¿de dónde y cómo así este nombre de este equipo? Mientras tanto, el Huracán también ya está por iniciar este partido. Let's go, let's go, vamos compañeros, porque esto... Arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Toma uno, protagonistas son el cuadro de Piet Mor, al igual que Huracán, que está de color naranja, chaleco naranja, mientras que Piet Mor con su camiseta tradicional, color blanco. Me acompaña el señor Macías por The Campo, Doménica Rodríguez, y se lo contamos de la mejor manera en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Doménica, si usted tiene la información de por qué el nombre Piet Mor, adelante. Así es, ya la tenemos acá, la información confirmada. Piet Mor significa la esquina de los amigos y peloteros. Piet porque es la calle Piedraíta, y Mor porque la calle que actualmente se llama Rumichaca, antes se la llamaba como El Morro. Ah, correcto, eh. Qué bien, qué bien. Buen trabajo, Doménica. Bien, bien, muy bien, Doménica. Oiga, interesante eso. Debe ser, ¿no? Piet Mor. Debe ser, uno de los nombres más originales, por lo menos, de esta competición. Totalmente original, qué bien. Vamos, señores, la maneja el cuadro de Huracán, la maneja el jugador Córdoba, atintos con García. Toca muy bien Perlaza. Armijos. Hermin, la maneja muy bien, cuidado. Pase en profundidad, atintos con Perlaza. Cuidado, el remate llega muy bien. Piet Mor sale desde el fondo. Piet Mor toca con Ciguinho. José Erazo. Hacia atrás con Peralta. Nuevamente, levanta la cabeza. Este es José Erazo. Brian Carranza. Miren que la presión es alta del cuadro de Huracán, ¿eh? La presión es alta y eso evita que salgan con claridad y eso evita que salgan también con prolijidades del fondo. Hay falta que le cometen al jugador Carlos Reyes. Este es el momento del Tío Libre. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram. En Facebook me encuentran como UCCG Televisión Instagram. UCCG-RTV. Tomás Marshall. Este es el fondo, Marshall. Este es Jaime, ¿verdad? Del portero, ¿no? Si me ayuda a producción. Jaime, ¿no? Antoine Jaime. Antoine Jaime. Antoine Jaime. Si esa es la pronunciación, porque es Antonine. Y dígame también que está James Young. Para que se dé cuenta, ¿ah? Refuerzos de extranjeros. Bien, bien, bien. Ok, listo. Saque lateral, lo va a decir efectivo Carriel. Y ni que se diga de Hermig. Kevin Hermig, el número 8. Marshall. Escuché Marshall y es que estamos en la Premier. Para que se dé cuenta. Toca desde el fondo. Este es Macías. Armijos. Macías. Córdoba. Toca y toca. Kevin Bravo. Ahora con Córdoba. Pase en profundidad para Marshall. Atentos. García. Ese agarrón. Cuidado. Y ese agarrón no lo vio el árbitro. ¿Usted vio ese agarrón, señor Macías? Yo creo que fue un intento de agarrón. Por eso el árbitro no determina la falta penal y todo sigue con normalidad. Bien, correcto. Gracias. Saca lateral para el cuadro. Incluso no hubo ni reclamo de Israel. El jugador prosiguió. Se va a proceder al tiro lateral y nada más. Ok. Listo. 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 El cuadro. El cuadro. Piet Moore. Se lo juro. Tiene nombre hasta de pirata esto. Piet Moore. O de banda de rock. Puede ser. Puede ser. Piet Moore. John. Abilita a su compañero más cercano. Este es Sarmijos. Toca con Macías. Ya pasó el sector medular. Toca con Morán. Morán con el esférico. Juega corto con su compañero Bravo. Este levanta la cabeza. Piet Moore defendiendo. Marshall. Atento. Lo pone a correr. Muy bien el defensa. Recupera el cuadro blanco. Atento porque este cideño prefiere jugar a cortito. Ahora con Reyes. El mejor ubicado es Valencia. Toca hacia atrás para Borges. El cuadro. Red Moore que tiene la pelota en sus pies. Esperando. Huracán. Este cideño. Jarriel. Por el medio. Pídala. Muy bien. Cideño. Bola de bajar. Pasar. En la marca la está con Kevin Bravo. Atentos. Toca y toca con Morán. Toca muy bien ese cideño. ¿Será que le pega el arco? Salva el portero. En extremis. Jaime llega. Y le dice al jugador Carriel. Esto sí que no. Buen remate. Lo complicó el portero. Lo complicó el portero. Walter Paredes. Lo vio allí salido. Al portero Antonine. O Antoine. O Antonio. Jaime. El número uno del huracán. En extremis. Saca la pelota. La termina enviando al córner. Pero se vuelve animado el compromiso. Al intentar de alguna u otra forma llegar. Y inquietar el arco del conjunto del huracán. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Oiga, la Katie tiene una creatividad para mandar unos mensajes. Bien, señor. Sígueme. Un fuerte abrazo para el señor Andrés Silva. Levanta el centro a pie. No, mucho. Mucho, 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 mucho. Le puso mucha fuerza. Le puso ese centro. Mucha fuerza. Sí, en primera instancia se originó una jugada de peligro a través de Walter Paredes, el 3. El que está allí bastante fornido a propósito, el señor Walter Paredes buscando el arco. Se desperdició el tiro de esquina luego de esta manera cobrado. Ni siquiera buscó un jugador, sino es que la botó totalmente y no terminó siendo efectivo. Correcto. Muy bien. Sale el cuadro de huracán. Ahora es con García. Pone a correr a marcha. Y al cuidado antes llega el central. Bayron Carranza. Y hay tiro de esquina, señores. ¿Qué les parece si vamos con el tiempo? ¿Le digo el tiempo? Lo que usted ve en pantalla yo se lo cuento. 6'30, señores. De la primera parte empatan Pietmore con el cuadro de huracán. Aprovecho y saludo al único pastor. Al único pastor que está en sintonía en estos momentos. El señor Barrera. Un fuerte abrazo, querido amigo. Levanta el centro el cuadro de huracán. Armijos. Cuidado el cabezazo. La pelota que pasa por la zona principal. Le cometen falta, que dice Perlaza. Sigue jugando. Le cometen falta. El árbitro dice que sigan jugando. Tremenda falta que acaban de cometer los muchachos de Pietmore. Y el árbitro dice que sigan. Por favor, qué increíble, señor Macías. Sí, mientras tanto un jugador de huracán que está en el gramado de juego ya se incorpora. Ya se incorpora, pero el árbitro dijo que continúe muchos reclamos por parte del equipo del Pietmore. Bien, señores. Ahí está. Digo algo. Yo creo que fue falta. Sí, efectivamente. Y yo considero igual. El árbitro determina que no. Acá amonesta a uno de los jugadores del Pietmore. Ya lo vamos a confirmar con Doménica. Perdón, del huracán. Y puede ser una jugada en que pueda originar peligro. Sí, señor. Vamos a ver. Va a haber un tiro libre a favor del cuadro de Pietmore. Lo veo al jugador Carlos Reyes. Y lo mismo a Borges. Lo veo más a Borges, ¿eh? Atentos con Borges. Le montaré el centro a la olla. Atento, le pega el arco, pero muy malo el centro. Muy malo. Yo creo que ni él... Ni el disparo, ni el disparo. Exactamente. Yo creo que ni él entendió que era lo que iba a hacer. Simplemente intentó probar tirar la pelota a lo que vaya. Porque centro tampoco fue. Y al arco con peligro tampoco fue. Entonces, se pierde una posibilidad, tal vez, de intentar buscar a un jugador por el segundo palo. Este es Marshall. Atento. Descarga muy bien con... Mira, Perlaza, si no me equivoco, ¿no? Está alineado de esta manera al conjunto del huracán y en el arco está el señor Anthony Jaime, el número uno. Por el sector derecho está el señor Córdoba, el 32. La línea de central es James Young, el número cinco. El 40 lo tiene Cristian Armijos. Por el sector izquierdo está Omar Macías, el número dos. En el medio sector del huracán está Kevin Hermige, el número ocho. Kevin Bravo tiene el siete. Por la zona derecha está César García, el 42. José Morán, el número diez. En la zona delantera, Alex Perlaza, el cinco. Y el nueve, Thomas Marshall. Este de aquí es el que la ha manejado un poquito más en la zona ofensiva. A propósito, este es el equipo que tiene el chaleco fosforescente de Kayser. Correcto. Desde el fondo, Macías dando las indicaciones también con Armijos. Toca el jugador Hermin. Compañeros. Dominica. Bueno, para confirmar, la cartulina amarilla se trataba para el jugador James Young con el número cinco de Huracán. Y también, corrigiendo una información, debido a que acá se había ingresado el jugador con otro chaleco. Y el jugador es Omar Macías, no es el número dos, es el número treinta. Treinta, entonces, Omar Macías. El primo. El primo Macías. Bien. ¿Su primo? No, no, lo decía nomás por el apellido, pero ahí nomás. Ni lo conozco. Bien, 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 bien. Bien, entonces. Al final no está jugando tanto como Macías, ¿ah? Macías es mucho más calidad. Me imagino. Lo creo. Lo creo así, lo creo así. Lo creo así. Continuamos, señores. Existe la Superliga Amateur Banco del Pacífico. ¡Tu banco, banco! En la cancha de la Universidad Católica Santigua de Huayquil. Morán le pega fuerte el disparo. Era de el jugador García. Marshall que la pide. Y Naoya se impacta en la humanidad del rival. Estamos hablando de Carriel. Hay saque lateral para el cuadro de Huracán. Mientras tanto que el conjunto de Pietmor está alineado de esta manera. En el arco con el 12, Andrés Cizalima. En la zona defensiva por el sector derecho. El 19 para Frank Valencia. Tiene el 4, Bayron Carranza. El 58, José Erazo. Y por la zona zurda con el 16, Eduardo Perlaza. En la zona media. Ya se la comento. Usted siga. El disparo. Cuidado fuerte, 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 fuerte. Cizalima. Este sí sabe. Y la manda al córner. El disparo era del jugador Heiming. Del jugador de Huracán. Intentó de alguna manera llegar, inquietar el arco defendido por el señor Andrés Cizalima. La pudo despejar de muy buena manera. Lo hizo bien. Y origina este primer córner para el equipo de Huracán. Levantará el tiro de esquina, el centro. Atentos. ¿Qué dice el árbitro? Cuidado los agarrones. Está Marshall, ¿no? Le dice los dos. Vengan acá. Vengan acá. No más. No voy a permitir que sigan con los agarrones y los empujones en el área. Si no, serán advertidos con tarjeta amarilla. Usted siga. Correcto. Vamos a ver. Levantará el centro desde la esquina. Viene fuerte, templado. Cuidado. Llega el cuarente. ¡Es un golazo! ¡Cabexasi, gol! ¡Gol! 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 ¡Sí, señor! ¡Hay gol, hay gol, hay gol, hay gol! Del cuadro de Huracán. Son señores que se pone adelante. Armijos con un cabezazo potente. Nada que hacer para el portero. Llega la primera del encuentro y se lo vive. Lo disfruta que en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con el comentario del señor Macías. Ingresa solo Cristian Armijos, el 40, ingresa por esa zona del centro del arco del señor Cisalema. Aprovecha el buen disparo de córner del Huracán y puede concretar la primera. Me parece que fue un bonito gol por cómo se lo concibió en la jugada. El tiro de esquina bastante preciso. Lo ve entrar, lo ve llegar. Y él concreta hacia el lado más lejano del portero Cisalema. Ya tiene uno el Huracán. Cero tiene el conjunto de Pietmor. Bien, correcto. Ahí entonces existamos. Correcto, completo. Buen gol, me gustó. Eso fue un lindo gol. Bastante bonito, bastante trabajado también. Se vio la precisión en la pelota parada y se concretó la primera. Correcto, señores. La maneja ahora Hermin. La maneja, muy bien, Morán. El número 10. Este número 11, ¿cuál es? Estoy confundido, a ver. ¿Es Marshall? Marshall lo tengo acá al 9. A ver. El 9 lo tengo Marshall. Ahí lo vemos. ¿Quién toca el balón? Marshall es ese. El número 9. A ver, Doménica, si me ayuda con ese dato, por favor. El número 11 de color anaranjado, por favor. Ya iremos con Doménica, ¿sí? Tengo ese reloj. Yo lo tengo registrado como Marshall, pero bueno. Continuamos. La maneja. Bravo. La pide muy bien, Morán. Este es el 10. Hace la pausa. Cuidado, se me cae. Se cayó. Igual hace el pase con Marshall, en profundidad. Cuidados, atentos. Me parece que este es Perlaza, el 11. Alex Perlaza, me parece que es el 11. ¿Verdad, no? Sí, señor. Doménica, le escucho. No pasa absolutamente nada. Ya estaba anulita la jugada, ya estaba anulitada la jugada. Me parece que estaba offside. El árbitro asistente allí la... Ah, no. Me parece que sí era válida, pero el árbitro en este momento, y Doménica lo corrobora, da un minuto de hidratación para el Pietmor y para el Huracán. Hasta ahora, gana el conjunto de Huracán, gana el conjunto que está utilizando los chalecos. Han arrancado, Doménica, si tiene cualquier información, pasamos con usted. Si no, nosotros seguimos acá. Así es, ya por acá vemos que ambos equipos ya se están hidratando. El árbitro dio la orden de ya dar el minuto de hidratación debido al fuerte sol con el que se está jugando en estos momentos. Gracias, Domén. Gracias por el detalle. Vemos los equipos que están ya en este proceso de hidratación, de descanso. Bueno, que más que descanso es, como la propia palabra lo dice, hidratación. Está bastante fuerte el clima. ¿Sabe qué necesitan ellos? ¿Qué necesitan ellos? Casa del Encebollado, porque es el mejor restaurante de marijos de Guayaquil. Disfruta nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, cazuela, ceviche y el encebollado macho, junior y gigante. Para Gaona, ¿quiere macho, junior o gigante? Dele gigante, por favor. Tú quieres gigante, ¿no? Eso, tú quieres gigante. Sí, señor. ¿Lo encuentras donde el encebollado? La Casa del Encebollado. Visita nuestros locales en Alborado, Octava Etapa, Manzana 838, Villa 20. Octava, Manzana 670, Villa 1, Séptima Etapa, Centro Comercial Albo. Tres horarios de atención de lunes a domingo de 7.30 a 15 horas. Samanés 4, Benítez, Hidrayora, Manzana 907, Solar 8, Costa Almar Shopping Local 5. Atención de 8 a 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el Centro Comercial Palmora, Plaza Aurora, San Borondón. Y en Agar Sota, Frente de Empresa Eléctrica y CND, La Casa del Encebollado. Los equipos ya están en el terreno de juego. Mientras tanto, yo me había quedado debiendo del tema de la alineación del conjunto de Piet Mor. Lo recapitulamos. Con el 2 está Andrés Cizalema por el sector de derecho corriendo de esa zona. Está Fran Valencia, el 19, el 4 para Carranza. El 58, José Erazo, el 16 para Eduardo Peralta. En la zona media, Walter Carriel, el 53, acompañado de Carlos Sedeño. Por el sector de derecho está Carlos Reyes. Carlitos Reyes, ¿no? Un gran amigo también del mismo nombre. El número 7 para Eliseo Borges. Este está por la zona zurda. El número 11 lo tiene Alan Dávila. Y Walter Paredes cierra esta alineación y esta forma de alinear del conjunto de Piet Mor. 17 con 30, 17 con 30 de la primera parte. Se reanudan las acciones, sí señor. Ya se dio el tiempo de hidratación. El momento de hidratación, ¿no? Momento de hidratación ya no solo en el fútbol profesional, sino también lo vemos en esta Superliga Mateo. Cristian. Doménica, adelante. Bueno, conversarles que en el minuto que se dio de hidratación, el jugador de Huracán, José Morán, con el número 10, se acercó a su director técnico a pedirle un poco de delineamento porque al parecer ingresó nuevamente, se reanudó el partido, ingresó de nuevo al campo de juego, pero con una molestia en el aductor derecho. Así que no nos sorprendamos que haga un cambio, que realice esa variante en algún momento del partido. Listo, gracias Doménica. Bien con esos detalles. Y ahí está José Morán. José Morán es el que tiene más la pelota, el que se la dan para que organice el juego. Y ha sido así. Si se va, sería una lástima por este juego. Buen paz y lo pone a correr a Córdoba. Atento que se viene el cuadro de Huracán. Este ex Perlaza prefiere jugarla ahora con Kevin Bravo. La pide en estos momentos Kevin Kerming. Atento porque el 30 de este es Macías. Llega muy bien al cierre y el jugador Cedeño. Me gusta cómo está jugando el cuadro de Huracán. Me gusta. Huracán es el que tiene la pelota, tiene mayor porcentaje de posesión del esférico. Se organiza mejor, alza la cabeza. Yo digo, siempre le dan al 10. El número a veces tiene la condición para poderlo hacer. El número 10, José Morán. Y por ahí se distribuye más la pelota. Tanto por el sector izquierdo como por el sector derecho. Bien, señores. Ahí lo vemos al jugador Perlaza. Sale muy bien, carril. Pelota larga, profunda. No pasa absolutamente nada. Y yo les digo que esto continúa a favor del cuadro de Huracán. Uno por cero con un golazo del jugador Armijos. Recordamos la acción de gol. Tiro de esquina cobrado por uno de los atacantes del conjunto del Huracán. De muy buena manera, muy preciso. Y el jugador Armijos, Cristian Armijos, mi tocayo, el número 40, concreta, ingresando solo al área. Le queda para la parte de su parietal izquierdo. La mete hacia el lado más lejano del portero, Cisalema. Hasta el momento va ganando y tiene la pelota el Huracán. Sale ahora desde el fondo el cuadro de Huracán. Este ex Armijos toca con Macías. Desde el fondo sale el cuadro que está con Chaleco en la lanja. Toca muy bien con Bravo. Germín que la pide por el centro. Cerca está su número 10. Prefiere jugar con García. Germín nuevamente, pelota larga. Vamos a ver si llega el jugador Perlaza. Hace poco nada más. Le contábamos que estaba poniéndose adelante del marcador el cuadro de Huracán. Sale el cuadro Pitmore. Cidinho. Carril. La veo molesta el número 8 del cuadro de Pitmore. Paredes. Pigue el Paredes. Si se anima Paredes. ¡Está! Cerca, 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 cerca. Buena la intención y el partido que se pone más picante, señor Macías. Se pone interesante el partido luego de este lanzamiento de larga distancia. Lo que siempre digo y lo recalco, lo insisto de esta manera. El conjunto de Pitmore no puede ingresar a través de alguna jugada preparada. No se le abren las posibilidades. Los espacios están cerrados por la izquierda, por la derecha, para poder ganar la última raya. Y si no lo puedes hacer, tienes la pelota por el medio sector. Intenta. Intenta con un remate de larga distancia. Puedes provocar lo que sería el empate. Sale ahora el cuadro de Huracán. Era como eran. ¿Qué dice el árbitro? Síganos jugando. Borges, ¿qué la pide por el centro? Ahora es por el sector central. Central. Reyes. Llega muy bien ahora con el jugador Dávila. En una baldosa lo que hizo Dávila. Increíble el espelón. No, 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 no. Todo lo botó a la basura, Sedeño. Lo botó a la basura. Y mira que no es tanta las acciones. No son tantas, perdón, las acciones que tiene el conjunto de Pitmore. Pero ahora lo hicieron bastante bien. Intentó el número 3, el señor Paredes, disparar de larga distancia. Pero creo que no la toma de muy buena manera. No es efectivo. Y la manda más lejos del arco que he mandado a hacer. Hasta el momento tiene o es dueño de las acciones el Pitmore momentáneamente. Pero sin claridad alguna. Bien, señores. Continuamos con el partido. Atentos. Sale ahora este es Morán. Lo hace efectivo. Muy bien. Y lo pone a correr a marcha. El cuidado. Que este está atento. Bravo. Sedeño. La maneja. Armijo, que se da una vuelta completa. ¿Qué jugador que es este? Bravo. Toca como hacías. Señoras y señores. Esto. Terminan las emociones de la primera parte. Hacemos la pequeña pausa. Y ya volvemos con mucho más. Esto es Huracán versus Pitmore. Adelante el cuadro naranja. Chaleco naranja. Uno por cero lo hizo. Cristian Armijo. Pausa. Y ya volvemos desde la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y ya volvemos desde la cancha de la Universidad Católica. que está venciendo un tanto por cero en este compromiso, en este primer tiempo. El árbitro ya está en el terreno de juego. Los equipos lo hacen, hacen lo propio. Ya están ingresando, cambiarán de lado, cambiarán de cancha para esta segunda parte. Cualquier novedad, cualquier variante que se realizará o que se realice en este segundo tiempo. Domenica Rodríguez, usted me lo comenta. Y nosotros continuamos acá, de todas maneras, comentar rapidito lo que fue la primera parte. Porque ya estamos a minutos nada más, a segundos de iniciar la segunda. Más el conjunto del Huracán, mantuvo la pelota. Porcentaje mayor en la posesión del esférico. Origenó más, tiene mucha más idea la pelota pasada por José Morán, el número 10. Allí lo vemos, por la bombona principal, este de aquí le daban la pelota. Y tenía ideas, tenía claro el panorama para distribuir el esférico. Por otro lado, el conjunto de Piet Mor no tenía tantas alternativas, no tuvo tantas posibilidades tampoco. Inofensivas, posibilidades de gol muy pocas, las que tuvo las rifó. No fue claro ya en los últimos metros, en el arco defendido del señor Antonine Jaime, el número 1. Y por el lado de Huracán, siempre la claridad predominó. A punto de iniciar este segundo tiempo, yo le doy el paso correspondiente al Kaiser Mosquera. Listo, señor Macías, muchísimas gracias. Dominica, todo en orden allá, ¿alguna novedad? Bueno, como nos caracteriza, nosotros hablamos siempre, pero la verdad hay un pequeño problema en el momento en el que se dio el entretiempo, debido a que al parecer hay un jugador que se trata del señor Marshall, en la cual al parecer está registrado en dos equipos. En Cracks del Norte y en Huracán. Entonces están arreglando este trámite porque al parecer el otro equipo, Piet del Mor, también al parecer tienen otro jugador que también está inscrito en otro equipo. Entonces están arreglando un poco eso. Voy a averiguar la información en qué quedan estos dos jugadores y en qué queda el compromiso. Muy bien, también allí, ¿no? Usted le daba la espalda, Dome, la variante. Pero a Marshall yo la veo en campo, ¿eh? Yo la veo en campo también, ¿no? Yo la veo en campo a Marshall, ¿eh? ¿Cómo se resolvería? ¿Cómo se resolvería allí este es el número 9 del equipo del Huracán? Tomás Marshall, o Tomás, Marshall. Tomás Marshall. Señoras y señores, éxito. Éxito. Arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Huayquil. Ya rueda la pelota, toma número 3. Protagonistas en esta oportunidad son el cuadro de Piet Mor y el cuadro de Huracán. Está ganando Huracán, un tanto por cero. Y esto arranca de la mejor manera y nosotros se lo contamos en el comentario con el señor Macías. Borde de campo con la señorita Doménica Rodríguez. Pelota a correr y este es para Macías. Quien llegaba en extremis era el jugador Borque. Señor Macías. Primeros minutos del segundo tiempo. Tiene la pelota el equipo de Piet Mor. Seguramente la idea va a ser a descontar. Seguramente la idea es seguir y aprovechar los espacios brindados por el equipo. Pero ataca el conjunto rival. Atentos. Segundos. Primeros instantes del partido. En lo que corresponde. Pilota larga y lo pone a correr al jugador. Está el golazo. ¿Qué pasó? ¡Y el gol! ¿Qué pasó? ¡Gol! Es Dávila sorprendiendo a todos. Apropio y extraño. Nadie se lo esperaba. El portero deja aflojar la pelota. ¿Qué te pasó, portero? Y ahora, te pregunto. Y ahora hay gol. Sí, señor. Y hace efectivo el cuadro de Piet Mor. Ingresó bastante bien, bastante claro el pase a profundidad por el sector medular, por la zona media. El jugador Dávila ingresó. Lo vio un poco salido, algo descolocado de su arco al señor Jaime, el número uno del portero del huracán. Y convierte, yo creo que de manera sorpresiva. También él no lo esperaba la velocidad. Él le ganó a su mano izquierda. La reacción no le permitió, su reacción se quedó atrás, no le permitió poder tapar ese balón. Pero ya se pone la de la paridad en este compromiso, uno por uno, entre Piet Mor y Huracán. Sí, señor. Dávila, ¿no? Sí, señor. Dávila, quien marcaba por el cuadro de Piet Mor. El jugador, sensacional, eh, sensacional. Hay saque de portería, nada más. Tiro libre, sí, tiro libre. El portero está con una cara de pocos amigos. Estoy hablando de... El jugador Jaime, ¿verdad? Qué terrible. Como dicen en el barrio, se le fue el pollo. Se le fue el pollo. ¿Y qué manera? De qué manera. ¿Y qué manera? Pero dele, dele crédito. Yo creo que también hay que darle crédito al delantero, ¿no? Remató cruzado de pierna izquierda. Algo fuerte, considerablemente complicado. Y el portero sin reacción. Se maneja la pelota en la bombona central. Ahora es el cuadro de Piet Morcineño. Le pica el arco y nuevamente que afloja. Jaime, lo veo flojito, Jaime. Y allí se van a aprovechar. Bien flojito. Se van a aprovechar, eso, los jugadores del equipo del Pierre Mott, ¿no? Lo ve un poco complicado, lo ve nervioso. El portero Jaime, el número uno. Y pueden proponer, y no les sorprenda que pueda caer, perdón, una segunda anotación de igual manera. Oiga, sáqueme de la duda nada más. Entonces, ¿hasta el momento no se ha solucionado el tema de lo que nos indicó Doménica, no? Hasta el momento lo vemos en el gramado de juego. El número 11, al señor, perdón. Perdón, atento, que este es Perlaza, solo frente al arco. Pasa hacia atrás, llegan a extremos. Muy bien, José Grazo, cuidado, que defiende el cuadro de Piet Morcineño. Instante, segundo. Ahí está el cuadro naranja. Vamos a ver si le pega a Kevin Bravo. No pasa absolutamente nada, se enreda solo. Se enreda, pierde tiempo, pierde espacio. La defensa se agrupa bien, le quita la posibilidad de poder ubicarse, acomodarse. Y no puede rematar el delantero del equipo del Huracán. Se pierde una posibilidad bastante importante, porque después del gol el Piet Morcineño ha cogido también bastante autoridad dentro del gramado de juego. Hasta ahora se separan las acciones. Hay un jugador, hay dos jugadores del equipo blanco del Piet Morcineño que están siendo atendidos por sus propios compañeros. Uno de ellos ya se levanta, cualquier información, con Doménica en la parte baja, usted nos indica. Bien, ahí está entonces, los jugadores de mención ya están incorporados. ¿Y el árbitro qué dice? ¿Cuál es la decisión del árbitro? Balón a tierra, juega el naranja, siga usted, señor Israel Mosquera. Sí, señor, la maneja en el cuadro de Huracán. Este es el jugador Macías. Toca bien con Kevin Bravo, García que la pide desde abajo. Esperando el cuadro de Piet Morcineño. Cavizazo con Peralta. Fuerte, arriba, con Borges. Gana Piet Morcineño. Atentos que la descarga es mala. La interrupción es única. Walter Carriel. Nuevamente ahora con Borges. Ataque el cuadro. Que Huracán atacaba. Sale muy bien. Carriel. Momento de imprecisión, imprecisión cada uno de los equipos. Desde el fondo Carranza. Imprecisión en el Huracán, cosa que no se lo vio en el primer tiempo. Ahora se lo dio un poco más nervioso después del gol, se lo vio un poco más ansioso, sería la palabra. Y no encuentra los espacios para provocar otra jugada que los pongan adelante en el marcador. Le pregunto, señor Macías, con ese gol que le marcaron al portero de Huracán, entrarán un poco de desconfianza, ¿verdad? Entrarán un poco de dudas, quizás. Y entrarán en confianza el equipo que lo anotó. El Piet Morcineño lo veo así, más afianzado. Y lo veo con propuestas diferentes ya en el campo de juego. Hay un jugador en el gramado. Hay un jugador en el gramado. Está pidiendo asistencia. Al parecer no va a continuar. Está lesionado. El propio juez central pide y da autorización a la parte médica del equipo del Piet Morcineño. Y vamos a determinar quién es este jugador, si se va a realizar o no la variante. Bien, señores. Aprovecho y envío un afectuoso saludo a mi gran amigo Raúl García, que está en sintonía. Un fuerte abrazo para el señor García. Oiga, déjenme saludar también al señor Patricio Álava, amigo suyo también. Cristian. Patu Álava, bien. Vamos con Domenico. Domenico, adelante. Así es, bueno, ya tenemos toda la información. Estuve presente en lo que dialogaron entre jugadores y la organización de la Superliga. Se trata del jugador Tomás Marshall, que en este momento está jugando en Huracán, que aún se encuentra en el campo de juego. Pero el problema es que él estaba registrado en Cracks del Norte. Luego, en ese equipo, tuvo un problema con el director técnico, con el dirigente, en la cual le dijeron que él le devolvía el dinero, pero que él iba a seguir jugando en otro equipo. Cosa que están viendo y están tratando de comunicarse con el señor Pepe Franco, que es el dirigente de Cracks del Norte, para ver en qué mismo queda el asunto, revisar el reglamento y así poderles dar una respuesta. Ok, bien, bien, bien. Buen detalle, buen punto, Doménica. Gracias. Bueno, de confirmarse, yo digo... Hay que ver, porque de todas maneras... Te van a quitar los tres puntos. Pero de todas maneras está jugando, eso es lo que yo... Eso es lo que yo también... Se me vino a la mente, yo digo, está jugando. Para curarse... En sano. En sano, para realmente que no pase a mayores esta situación reglamentaria. Yo no lo ponía en campo de juego, porque podría perder los puntos, porque podría... Oye, el peor de los casos, imagínate, terminan ganando y... Y... Te quitan los puntos. Y hasta ahora creo que tiene grandes posibilidades de todas maneras el huracán. Entonces... Ah, y ojo, no es un jugador cualquiera. Pasa la pelota por él y es peligro para el área rival. Entonces... Bueno, ahí está entonces. El detalle lo decía Doménica. Y... Y ya veremos cómo... O cuál será la resolución con este jugador. Tomás Marshall, el número 9 de huracán. Bien, señores. Bien, señores. Creo que... Señor García, usted que está atento. Se viene naranja mecánica, ¿no? Bien, se viene naranja mecánica el equipo de Michael Arroyo. El equipo de Michael Arroyo. Sí, me parece que por allá veo el carro. Si usted me dice... Ah, está haciendo señal. Está haciendo señales, ¿no? Ahí va, ahí va. Está haciendo señales por acá. Papito, dale. Oiga, le estoy diciendo... A propósito, déjenme terminar con el saludo del pato, ¿no? Sí, le doy, le doy. El álava que está con Gary. Está con Gary en los controles. Así que saludos para mi pan al pato. En cualquier momento nos encontramos. Y saludos para él. Bien, bien para Patricio. Bien, bien, bien para Patito. Saque desde el fondo. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Dominica, adelante. Bueno, confirmando las variantes que se realizaron, salió el arquero en Piet Mor, salió Andrés Cisa Lima con el número 12 e ingresa Eduardo Moyano. Al parecer ingresa con la misma camiseta con el número 12. También salió el jugador Carlos Sedeño con el número 8 debido a un desgarre en la pierna derecha. E ingresó Jackson Guayamabe con el número 17. ¿Jackson? Guayamabe. Ok. Con el número 17. Listo, gracias, Domi. Ahí entonces está, va a haber un tiro libre a favor del cuadro de Piet Mor. Está el jugador Walter Carriel. Atinto está también Reyes Carranza y Paredes. Levante el centro solo Paredes. Cabezazo. Vamos a ver si llega otro. Incursiona en extremis. Salva el jugador Young. Hay tiro de esquina por el cuadro de Piet Mor. ¿O qué pasó? Hay tiro de esquina. Tiro de arco, dice. Saque de arco, dice el juez central. Mientras tanto acá están solicitando. Pero en línea dijo otra cosa. En línea dijo otra cosa y ahí entra en discusión entre los jugadores del central. Pero la última palabra la tiene el señor que dirige el cotejo, el señor central de este partido. Mientras tanto, Domenica también en cualquier momento se viene una variante del equipo blanco. Ocho, naranja. Ya estaremos con esos cambios, sí. Bien, señores. Esta es la Superliga Mater ecuatoriana Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Un fuerte abrazo, eh. Al señor Carlos Cautemo, que está en sintonía. Fuerte abrazo para él. Cambio en huracán, eh. Cambio en huracán. ¿Qué le parece si me ayuda con el tiempo? Por lo que usted ve en pantalla, yo también se lo cuento, eh. Para los que están atentos a esta Superliga. Ya son 11 con 30. Bien, señores. 11 con 30 de la segunda parte. Segundo episodio en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Falta, le cometen. Sí, señor. Hay tarjeta amarilla. Si no me equivoco, este es para Guayamave. Fuerte, fuerte la infracción para el jugador Kevin Bravo. Tremendo, eh. Tremendo. Bastante fuerte la entrada allí a un jugador de... Al número 10. Al que tiene más la pelota, al que pasan los hilos de las jugadas y loanadas de este equipo del huracán. Del equipo fosforescente. Fuerte jugada. Y Doménica en cualquier momento también reitera la información. Confirmando la información de las variantes. Por el lado de Piet Mor salió el jugador Walter Paredes con el número 3. Ingresó Wilson Izquieta con el número 13. Y por el lado de Huracán salió el jugador Kevin Hermick con el número 8. Ingresó Brian Barreno con el número 6. ¿Brian? Barreno con el número 6. Barreno con el número 6. Listo. Ahí está entonces la variante del señor Kaiser Mosquera. Ahí está que el cuadro de Piet Mor, atención con Ríguez. Incursiona muy bien, pase largo. No hay upside. No hay upside. Se demoró una cantidad el línea. Una cantidad. Eris Quieta quien definía. Pero increíble cómo el línea se demora en levantar la banderola. Sí, se demoró allí. Por eso los jugadores reclaman. Terrible. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? El central, el asistente, no están trabajando en equipo o no se están efectivizando de mejor manera las decisiones. Cuando se realiza una variante más, usted lo dice, lo veo al número 15 desde lejos, Doménica Rodríguez. En cualquier momento vamos a tener a Doménica. Mientras tanto, las acciones siguen, señor. Caiza Mosquera. Correcto. Vamos con Paredes. Incursión del cuadro de Huracán. Este es Bravo. Vamos a ver si la pide Macías. Hay falta. Sí, señor. Hay falta. Hay infracción. Hay tiro libre a favor del cuadro de Huracán. El Kayser se vuelve más cortado el compromiso. No hay tanta prolijidad en el juego. Creo que la ansiedad y tener la paridad en el marcador realiza eso. Y también creo que incluso hasta la parte climatológica juega un punto en contra de los dos para tener la cabeza un poco caliente. Totalmente. Levanta el centro. ¡Cuidado a la portería! ¡Se estaba cerrando! ¡Cuidado! Era John quien hacía efectivo el psicobro. Se viene el cuadro que va, pasa ya el ataque. El cuadro de Pietmore. Atención. Incursiona con Reyes. Guayami que la pide. El uno contra el uno. Sobre está. Kermin. Le escucho, Dominica. Bueno, confirmando las variantes por el lado de Pietmore. Uy, no, no, perdón que le interrumpa. Está el cuadro de Pietmore. Davila, pégale. Cerca de la portería que defiende el jugador Moyano. Increíble. Para mí no pide un penal en el área de jugada de acción antes, señor Macías. Ya voy con ustedes. Primero voy con la señorita Dominica Rodríguez. Adelante, Dome. Confirmando la variante, en Pietmore salió el jugador Eliseo Borges con el número 7. Ingresó Jonathan Navarro con el número 15. Y en este momento salió el jugador Omar Macías con el número 30. E ingresó Julio Castro con el número 3. Listo. Castro con el número 3, ¿no? Así es. Esto es en Huracán. El número 30 tenía Omar Macías. Y Borges, Eliseo Borges en el cuadro de Pietmore. Por Navarro, el número 15. Listo. Bien, señores. Continuamos con el encuentro. Esto continúa. Ya son exactamente 15 con 30. Y en cualquier momento yo les digo las mejores recomendaciones. Sí, señores. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tengo hambre, ¿ah? Tiene hambre. Bueno, vamos entonces todos a la casa del encebollado. Sí, señor. Nos vamos. El mejor restaurante de mariscos de Guayaquil disfruta de nuestros deliciosos platos como el bollo, bandera, guatita, cazuela, ceviche y el encebollado macho, junior y gigante. Claro que sí. Encebolla la casa del encebollado. Garzota frente a la empresa eléctrica CNT, Palmora, Plaza Aurora, San Borondón, Costa del Mar Shopping, Samanes 4, Avenida Isidro de Lloras, Manzana 907, Solar 8. Disfruta de la casa del encebollado. Para el señor García, que lo ve un poco débil, le recomiendo un encebollado macho. Un encebollado macho. Un encebollado macho. Y usted le da el bollo también, ¿no? También. 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 Bueno. Sí, señor. Sale el cuadro de Huracán con Kevin Bravo. Este es Castro. Toca muy bien con Córdoba. Desde su propio campo sale el cuadro. Naranja. Ha desaparecido completamente Marshall. Y lo mismo Perlaza. ¡Fuera, fuera, fuera! Póngale en profundidad porque viene el número 15, pero antes recupera muy bien Morán. El número 10 tiene que bajar unos cuantos metros. Digo cuantos. Muchos metros para poder recuperar el esférico. El número 5. Esto continúa uno por uno. Se juega en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayquil. Usted lo vive y lo disfruta por UCSG Televisión. Recuerde toda nuestra programación. Cine clásico, frecuencia deportiva. Díctil a U. Agenda toda, pero absolutamente todo lo encuentra en nuestro canal. Así que, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¡Hay un cambio, Dominica Rodríguez! ¡Hay un cambio! Así es nuevamente variante. En Huracán sale el jugador Jorge Córdoba con el número 32. E ingresa su director técnico, William Crespín, con el número 31. Ingresó el director técnico. ¡Ah! Buen detalle, Dominica. Buen detalle. Allí no todos los directores técnicos pueden o tienen esa posibilidad de ingresar al terreno del juego. Seguramente ya se cansó de gritar y dijo, voy a hacer lo que mis jugadores no pueden hacer. Puede ser, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo realmente lo dudo mucho por lo que se da en el partido. Atento. ¡Al arco! ¡Cuidado! ¡Llegaba! ¡Sorprendía! Era el disparo del número 10. Era José Morán y se estaba metiendo. Salva muy bien el portero Moyano. Era la segunda y sorprendía el cuadro de Huracán. Señor Macías. Lanzamiento de larga distancia. El portero estuvo atento allí. La mandó al córner y con posibilidad de marcar el conjunto anaranjado. Alexia nuevamente al cobro. La pelota larga. ¿Será que llegan? Vamos a ver si le acaba la cancha. No. La número 5 sigue en disputa en territorio del cuadro de Piet Mor. La despeja muy fuerte. En los pies está Navarro. Recupera ahora Hermin. Bravo que la pide por el centro. Últimos instantes del partido. Últimos minutos. Vamos a ver si se decide, si se inclina la balanza del sector izquierdo, lado derecho. ¿Será para el cuadro de Piet Mor o será para Huracán, señor Macías? Cualquier error puede provocar una de las anotaciones que le dé el triunfo a estos equipos. Un error va a ser clave si es que los haga también aprovechar cada uno de los rivales. Usted lo dice, Dome. Hubo una variante. Bueno, antes de confirmar la variante, les comunico que sí estaba en duda lo que si ingresaba el director técnico. Y de hecho, sí, sí es verdad. Ingresó su director técnico, William Crespin. Y a cargo del equipo quedó Raúl Ronquillo, que sería el asistente del director técnico. Muy bien, gracias por ese detalle. Ingresó un hombre de camiseta blanca. También en cualquier momento usted lo menciona, lo manifiesta allí. La veo corriendo, Dome. La veo corriendo, haciendo su trabajo como ya es característico, eficientemente. También hubo una amarilla para el jugador número 7. Camiseta anaranjada, camiseta fosforescente, camiseta del Huracán. Ya lo va a confirmar la propia Doménica Rodríguez. Minutos últimos. Y yo decía, el equipo que menos equivoque o el equipo que dé más espacio es el que va a terminar resignando los puntos en este cotejo. En todo caso, creo que la cuestión no va a cambiar si el trámite continúa de esta manera. Bien, señores. Ataque el cuadro de Huracán desde su propio campo. Proyecta. Y por primera vez lo toco. Y lo voy a nombrar, Marshall. ¡Qué buen pase que pone! ¡Llega el portero! Sí, señor. Llegaba ahí el portero. Doménica, adelante. Y le escucho. Confirmando la variante de Piet Morse, salió el jugador Frank Valencia con el número 19 e ingresó Diego Oquendo con el número 6. Refrescar las líneas, la intención principal, darle un poquito más de velocidad en los últimos minutos. Yo le decía, vamos a ver quién aprovecha y quién es el que puede concretar la del triunfo. El señor Marshall, el número 9 de Huracán, aprovechó, o perdón, apareció en esta jugada por el sector. De hecho, metió un pase bastante interesante que pudo haber terminado en gol, pero ha sido única la de este jugador. ¡Uy, uy, uy! ¡Así, atento que continúa Marshall! El árbitro que no pita nada. ¡No! ¿Qué hizo? ¡Se duerme el árbitro! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dios santo! Darle de ventaja, el jugador le hace caso, define y marca un gol. Y esto no sube al marcador. Es increíble, imperdonable lo que está ocurriendo acá, señor Macías. Creo que existe el error, señor Mosquera. Creo que existe el error y grave error porque no hay comunicación entre el uno y el otro. por allí bueno, le reclaman también al asistente pero es cierto, es cierto y la incertidumbre también nace por parte de nosotros, por qué la paró, por qué la frenó si la disposición del propio juez central era que continúe la jugada, Marshall aprovechó continuó, anotó ya cuando la jugada había sido paralizada por el central de este compromiso medio extraña ahí la acción bien señores continuamos con el partido, ya son exactamente 21 con 54 parte y final del encuentro, levantará el cintro este junk atentos, todos los jugadores incluido Perlaza Marshall, todos José Morán atento a lo que va a ser este cobro el árbitro lo dice que se cobre efectuoso el portero que salva hay tiro de esquina, señores esto no termina todavía no termina todavía siempre los remates larga distancia provocan algo algo de peligrosidad pero las acciones siguen y las posibilidades aumentan para el equipo naranja atentos, Irá Morán el número 10 del cuadro naranja estamos hablando de Duragán levantar el centro vamos a ver si llega un cabezazo el portero que sale en falso cuidado que el peligro no termina vamos a ver el cabezazo está con armijos cuidado que podría llegar el contragolpe impacta el número de un compañero Marshall que le pega al aire no pasa absolutamente nada y dice que los motores lo prende el cuadro de pie de amor atentos que se viene la contra en esta Superliga Mater ecuatoriano 2019 parte final del encuentro la maneja muy bien pero alta cambia pero se equivoca le entrega la devolución y la descarga y yo les digo que esto termina si señor finaliza el encuentro Kidmore 1 Huracán 1 jugador del partido desde mi punto de vista para usted quien es el señor José Morán el número 10 así que atenta a Dome desde mi punto de vista usted lo dice José Morán José Morán del cuadro de Huracán el número 10 si señor bueno José Morán también me levanta el pulgar desde acá la veo a Dome Dominica para usted José Morán así es José Morán el jugador del partido bien entonces vamos con el jugador del partido captúrelo captúrelo porque ahí está ahí lo vemos a ver si lo pueden enfocar el jugador muchachos el que se está frente a la cámara señor Ronald lo puede hacer el número 1 quien está abajo lo puede empochar el señor José Morán ¿no? José Morán el número 10 designado jugador del partido dio entrega dio rapidez dio Más que todos fue el que manejó al menos me gustó mucho más el tiempo de José Morán en el primer tiempo sí efectivamente dio fútbol dio fútbol y era a lo que me quería referir este jugador desde abajo siempre salía de manera permanente ya se sacó el chaleco ya se sacó la vestimenta con la que estaba en el terreno del juego y está con su equipo principal del huracán Dominica usted lo tiene a José Morán el número 10 jugador del huracán gran encuentro el día de hoy gran participación vamos con usted sí señor vamos con el jugador del partido así es ya nos encontramos con el jugador del partido José Morán del equipo huracán bueno sabemos que fue bastante complicado poder sacar un marcador con esta diferencia como lo es el 1 a 0 y poder sacarse y poder llevar los tres puntos sí niña la verdad que fue un partido muy complicado el partido estuvo de igual a igual lamentablemente no pudimos conseguir los tres puntos que era lo importante empezando el campeonato del partido pero bueno seguiremos mejorando poco a poco ¿qué fue lo que le dijo su director técnico para poder sacar o cuál fue el análisis que le hicieron a Piet Mor para poder venir a este compromiso? tratar de salirlo a presionar desde el primer minuto pero lamentablemente tuvimos algunas falencias donde no pudimos hacer el 1 a 1 pero lo importante es haber sacado un buen resultado al momento que se fue el minuto de hidratación vimos que tú tenías una molestia en el autor derecho ¿de qué se trata? ¿es una lesión o alguna molestia con la que tú ingresaste que pudiste terminar igual el compromiso? unos pequeños inconvenientes que tuve la semana pasada en el campeonato de la ría entonces me comenzó a molestar pero ya calentando ya se me quitó bueno estuvimos con el jugador del partido José Morán del equipo Huracán gracias Dome ahí estaba José Morán el número 10 con el chaleco con el chaleco número 10 con la 34 en su camisa en su equipo en su equipo principal en su equipo en la camiseta en su uniforme del Huracán jugador del partido empatado 1 por 1 Piedmore frente Huracán señores llegamos a la parte final de esta transmisión el día de hoy agradecemos ¿lo vemos o no lo vemos Dayan? lo vemos y me despido me despido con nuestra compañera Doménica Rodríguez Par de Baja Doménica un placer enorme como siempre ¿lo ven? ¿ahí estamos? bueno un pequeño inconveniente se fue el retorno en ese momento pero bueno ya los escucho y si esto fue todo por hoy en la transmisión de la Superliga Amateur aquí en la Universidad Católica de Guayaquil y nos vemos mañana domé salúdelo al señor Arroyo muy bien ahí entonces estaba Doménica Rodríguez en la despedida yo también de mi parte siempre un placer poder estar con ustedes se viene el equipo de Michael Arroyo ¿no? bueno se lo contaremos el día de mañana de mi parte un placer señor Caixa Mujer como siempre señor Macías es un gusto y como siempre quiero despedirme de todo el equipo de operaciones es un gusto como siempre hay que sonreír a pesar de todo hay que sonreír hay que sonreír señores así hay que seguir de mi parte quien le sale a Caixa Mujer es un gusto en esta oportunidad tuvimos la oportunidad de transmitir el último partido Piet Morph frente Huracán uno por uno nos vemos se cuidan se cuidan hasta mañana pasen muy bien chau 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 Gracias por ver el video.